Quiero dirigirme a ustedes que van a votar este 6 de diciembre. Todas las encuestas demuestran que Samuel no tiene posibilidades de sacar un senador en Santa Cruz. O sea, que cada voto por Samuel es un voto que beneficiará al más. Eso quiere decir que Isaac Ábalos podría ser senador por Santa Cruz. Y eso no queremos los cruceños. Pero si usted vota por Manfred, tendremos tres senadores por Santa Cruz. Ponte por Manfred y yo me comprometo a seguir defendiendo Santa Cruz desde el Senado.